I'm so west coast, prendo un blunt when I wake up Cruzo mis dedos, cal y shit, tiro west side Aquí pasan cosas desde que el día empieza Te invito a esta travesía travieso Dueños de la street, fuck the popo Puro Real Geek, está ready for the rumble En my neighborhood, todo el día paso loco 24 horas siempre se me han hecho popo Esto es a diario, homies in the barrio Para hacer locuras no existe ningún horario A los habladores les llamamos canarios Cayeron dos casquillos junto con un comisario I have a crazy day I have a crazy night Beat my, beat my, beat my I have a crazy day Nadie sabe lo que va a pasar, a veces todo cambia Te miro a los ojos, yo no me trago esa labia Puro perro bravo, infectado con rabia 646 controlando el área Demasiada droga la que llevo en costales Haz tu trabajo y no preguntes de donde sale Están esperando a que llegue y les regale Lo mío sale caro porque yo sé lo que vale Es lo que sucede in my neighborhood Andamos topados por una pastilla blue La mano en el aire haciendo una doble U ¿Tienes algún problema? What you gonna do? Me and my crew, only crazy schools En la cintura cargo la deuce bus Dominando el juego, aquí ponemos lazos Yo soy esa peste que se escapo de eso Ba 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 Estamos patroñando en un impala Oh yeah In my neighborhood I have a crazy day I have a crazy night Come on, come on In my, in my neighborhood I have a crazy day I have a crazy night I have a crazy night In my, in my neighborhood I have a crazy night